otro coche que en este caso sí que he visto rodar en pista en el circuito de jerez cuando estuve el año pasado en las winter series bueno os cuento un poquito esto es un donkey board no sé exactamente si se pronuncia así es un coche holandés fibra de carbono 100% pesa 800 kilos y tiene un motor de audi rs3 llevado a 400 caballos es un coche si lo veis en pista es un fórmula matriculable para calle que os parece prestaciones de infarto si no recuerdo mal 1 200 mil euros y es un coche que para los que nos gustan los track days es el coche perfecto si no fijaros el detalle la cámara que lleva sabéis que es pues telemetría de competición qué os parece os gusta pues aquí seguimos en dubai